Publican datos personales. Pedazos de irresponsables, furia contra intrusos por un informe sobre Pampita. Hace algunos días, en intrusos dieron algunos detalles sobre la mudanza de Pampita a su nuevo hogar en un coqueto barrio porteño. Y en las redes fueron durísimos con ella. Y con el programa. . Mira al final de la nota. . . En intrusos, Guido Sáfora señaló que contamos la casa inteligente de Pampita. Que es una antiguedad ya, la tienen todos, agregó, filosa, Moria Kazan, que por estos días sigue al frente del programa de espectáculo de América Televisión. . No, es vintage. . Se mudó de Belgrano a Barrio Parque. . . Un montón de famosos tiene de vecinos. . Estuvimos en la mudanza, agregó Sáfora. . . Este es el camión de mudanza de Pampita, se mudó cerca de Susana Jiménez y Marcela Tinaire. . Pampita no está, señaló el notero de intrusos mientras mostraba la propiedad. . . . Es una casa que por fuera de cisco humilde. Pero por dentro es una gran casa. . Tiene tres plantas y la casa 72 años. . . El dueño la recicló y la dejó increíble, señaló Sáfora. . . No puedes tener un quincho en una casa paquete, ironizó Kazan. . Es vidreado, detalló Guido. . . En las redes, criticaron duramente a Pampita. . . . . Y también al programa por exponer la casa en tiempos de tanta inseguridad. . 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 responsables, ¿es necesario mostrar cómo están las cosas la casa? No hace falta chicos, olor a envidia en los comentarios según dicen no les importa Pampita pero no se pierde nada de lo que hace o deja de hacer causan risa. Gente a comprarse una vida. ¿Ella no lo registra? Fueron algunos de los comentarios que dispararon.